los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada no es para hacer lo que a mí me agrada no es para venir a juntarme con los amigos no es para compartir en la iglesia el tiempo bueno voy a hablar con los que siempre hablo no es para charlar sobre cuestiones vanas no sea simple no es para venir a vender amor o natura no es para venir simplemente a tomar mate es porque si hay una persona que está necesitada se acerque a ministrarlo si hay una persona nueva se acerque a abrazarlo a consolarlo si hay alguien que necesita una palabra de aliento que la reciba, que usted se la dé no es para hacer lo que me agrada cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificar porque ni Cristo se agradó a sí mismo ni Cristo se agradó a sí mismo ni Cristo se agradó a sí mismo pero no te ha dicho con el doctor que te agrega pero no te agrega o que te agrega y tú no te agrega